Mi nombre es Hernán Sánchez, soy representante del sindicato de camioneros en la zona de la seccional 9 de julio. En el año 2000 inauguraron la delegación en Trenquelauten, la ciudad de Carlos Casares, lo cual se inauguraron en el 2007 en un salón con sede propia. En el 2005 se inauguró la delegación en Pehuajó. Las obras están a la vista. Vengan y voten por la lista verde unidad 15 de diciembre. Sánchez, Presti y Filipo. ¡Gracias!